Hola chicos como estan soy JoeFaito nuevamente estamos en el especial de los 50 episodios de la serie de minecraft y yo victor seas el gladiador voy a jugar creepers dungeon de hypixel así que bueno aquí vamos, this is a single player map press to start aja huepucha electrificados son muy piros o bueno si tengo todo eso porque odio cuando me trolea ay carajo carajo fuck shit shit bro shit oh esto no se, esto me queda interesante esos creepers me asustaron ahora que pongo esto ahi se los apu, uuua, jojo, creepers 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 everywhere creepers everywhere fuck oh fuck uy fao, uy 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 fao oh, aguanta, aguanta shit uy no me lo encontré aquí uy pero aquí tenemos harta pólvora ahora corre ay no me jodas yaf Uy, y por detrás Perdí mi armadura Está muy jodido No está bien esto allá al fondo, ¿verdad? Ah, bueno Uy, está muy jodido No voy a volver a presionar eso No quiero otra vez creepers Encima mío Vete a la mierda creeper No totedes eso, por favor Ay, fue pucha ¿Cómo? Soy un plagiador Uy, casi Creeper coin The fuck Shit Ya me empezó a trolear Y ya me empezó a trolear Muy bien, ahora sí la tengo Ok Ah, y otro maldito coliseo Y lo chistoso es que no puedo pasar Si no abro esa puerta Vamos a tirarles una de estas No sé con qué putas la tiro Pero la tiraré Ahora muéretes en la entrada Ahora muéretes en la entrada Ok Ya No, no, no Aléjense de mí, aléjense Carajo Carajo Bueno, al menos aparezco con esto Buen detalle por parte del que lo creo Estoy decepcionándome a mí mismo como gladiador Una pequeña compilación de fails Estoy alabri, ¿verdad? Sí Ah No he asegurado de esa hipocita ahí Y hay hartos creepers Uy, ese malpario se metió un pique Tiro las dos Maldito imbécil ¡Ah! 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 ¡Wow! Eso estuvo muy áspero ¡Ah! ¡Ah! ¡Por toda la mitad! ¡Por toda la mitad! ¡Porque soy una perra! ¡Porque soy una perra! ¡Uh! 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 ¡Ah! ¡Oh! Son malparidos electrizados Supongo yo Es buena hora de comer Ah Pero no tengo Ah, bueno, estoy recuperando Vía lentamente Y los arco creepers ahí Oh Hello Hola comerciantes ¿Cómo están? ¿Me tiraron eso? Uy Me tiró una Mad ¡Ush! You get mad Really mad Pero usate por 10 segundos Hay que saber usar eso bien ¿Y esto que me dará? Ah ¡Chimba! Potions and food Voy a dar comida ¡Ush! ¡Me sirve! ¡Me sirve! ¡Me sirve! Por ahí Por ahí Eso ¡Muy bien! Esto que me ofrece Armas ¡Uy! Por supuesto que me sirve Muchas gracias Y esto está interesante Bueno Bueno Mándese 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 Hágalo realidad ¡Ah! ¡Uy! Te dejé pegado Allá arriba Consejo Métase un piqui Y le casquen ¡Ay! ¡Se traba! ¡Ush! ¡Qué malo! ¡Uff! ¡No mandé a la mismísima porra! Muchísimas gracias Uy Pilos aquí ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¡Ah! Es como si hubiera derribado una pared Ya era Comisiera derribar una pared Respiro que aquí me puede aparecer Otro rectificado ¡Ay! Otro maldito salón ¡No fregué! ¡No! No fregués Bueno ¿Esta qué es? Instant health ¡Uy! Esta es una sala bien abierta No hay muros Ni nada Ok Hablé muy pronto ¡Shit! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Shit! ¡Shit! ¡Muéranse! ¡Oh! ¡Qué cerca! Uy Por ahí no Por aquí Está interesante Esto del guardado Tengo que volver a empezar Esa zona La zona Y eso que sobreviví Un buen rato ¿Cuánto hay que usar Esa pócima de instant healing Cuando la necesite? ¡Oh shit! No eso es mierda Uy eso Mátense ¡Se abrió! ¡Se abrió! ¡Uy! 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 ¡Muéranse todos! ¡Uy! ¡Fox! ¡No me voy a estar para Al mandar a la mierda! ¡Ay! Ni fue tan útil Como pensé No paran de aparecer ¡Zunga! 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 ¡Qítense! ¡Qítense! ¡Que este es su papá ¡Faito! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Oh! ¡Me asustó! ¡Zunga! ¡No lo hice! Tengo otra Creeper Coin ¿Se supone? ¡No! ¡Sí! ¡Ahora sí! ¡Gracias por la experiencia! ¡Uy! ¡Eso estuvo bueno! ¡Uy! ¡Pero! ¡Ten hermandad, hombre! ¡Necesito comida o pociones! ¡No! ¡Comida no necesito ahorita! ¡Tengo buena comida! ¡Usted me va a dar una espada de Knockback 2 Sharpness 1! ¡Lo mismo que tengo aquí! O sea que por ahora Creo que se van a dar lo mismo que tengo aquí puesto Sí, Blast Protection 3 Entonces Por ahora Continúo Contra esos Creepers de allá ¡Come at me, bro! ¡Levo y Jackets! Oh, shit ¡Oh, shit! ¡Ya! Muy bien Supongo que debo lanzarme ¡Gracias por aquí! Ok Ah, mierda Ay, mal sitio para darme trabado Espero que no me tome mucho tiempo Ok, ya pasé por donde morí Ahora pasé por aquí Nadie, nada Oh no Oh no Tenemos unos pequeños cuartes Uy, eso es SoulSan Uy Pero salgaste por otro lado, piros Ay, preciso que es SoulSan Mierda A ver, estoy devolviendo Uy, esta habitación de aquí que Uy Interesante Ah, concha tu madre Ay Ay, si no todas las luces Será como una combinación o algo así De acuerdo De acuerdo, no tengo idea De como voy a ir por aquí Así que Volvamos por donde se supone que debemos ir Ah, no Ah, no Yo llegué Yo llegué por aquí Claro, yo no noté esa habitación Porque seguí entrando Ya todo tiene sentido para mí Bueno, creeper Bueno, creeper Uy Uy Qué infelices Cómo salieron así de rápido Ah Yap 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 Carajo Muéranse Muéranse Uy, hijo de pucha Que lag, que lag, que lag Retreat, retreat, retreat Ok, ya la puerta está abierta Así que Se espera en un momento Ok, está laggiando Es porque hay mucho creeper Así que No Ni siquiera sepa a dónde voy Pero no te morí Sí Por cierto Así Porque Ay Si aquí dice Orlovgea Es porque pues Este es el perfil Que usamos mi hermano y yo Así que Pues Ahora entienden Porque Soy Orlovgea Y como putas Voy a pasar Voy a tener que tomarme La sneak potion Ah, pero soy muy lento Pequeño detalle Aquí Yo supongo que estoy corriendo ¿No? Ay, puta Me vieron Mucha Su madre Muéranse Uy, voy a cruce Voy a cruce Voy a cruce 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 No Ay, pero Ya lento Ya lento Creepers Muéranse Muéranse Vaya a ser colmo Vaya a ser carajo Uy, por detrás Esos juegos sucios Good luck Hypixel Así que good luck Au What the f... En caso de que haya más creepers Voy a tomarme la mad bug Muéranse Muy bien, esto la guía mucho Simplemente corre, fao Corre como un coño Corre, corre, corre No te detengas a mirar hacia atrás No mires hacia atrás Don't look back, dice Darkmoor Pon el botón Estoy en una plácida Casa Jeje, morí muchas veces Así mueren los gladiadores, ¿no? Uy, está severo ese cuadro No puedo pasar por ahí Thank you Dice Hypixel No sé lo que dice aquí entonces Thank you for playing Creeper Dungeon Small maps, alright Ok ¿Sabe qué significa eso muchachos? ¿Qué? ¡GANAMOS! Somos ganadores Somos gladiadores Gladiadores Ganamos este maldito mapa Y voy a hacer algo que Creo que no debería estar haciendo No No puedo romper nada Ok Me voy a ir afuera Así que Yo, Faito, me despido Eh, un momentico Yo, Faito, me despido Con cicatrices en la cabeza Tantas explosiones Tampoco Así que No olviden Comenten Like Suscríbanse Favoritos Si les gustó Compártanlo Muchas gracias Por ver mi serie Y darle tanto apoyo Porque va a continuar Hasta que lleguemos A los 100 Hasta los 1000 episodios Y nos vemos La próxima Chao